La novela de la que está hablando el país Tengo tu análisis de sangre, Jessica Estás embarazada ¿Cómo que estoy embarazada? De trillizos ¿De trillizos? Tengo que contarte algo ¿Qué pasó? Jessica está embarazada ¡Noooo! Dos actores, 78 personajes ¿Abogado? ¿Qué hace acá? Vine a traerte los papeles del divorcio ¡Noooo! Una novela en donde no se entiende nada un carajo ¿Quién es Jessica? No sé ¿Qué está pasando? ¿Quién sos vos? Y dos policías corruptos ¡Utierrez! Fuiste a buscar la coima Estoy en eso, jefe Corazones abiertos ¡Noooo!